Mira, hoy, 24 de marzo de 2014, hacemos esta segunda intervención, esta breve segunda intervención. Vamos a abrirnos específicamente a tres cuestiones. Primero, una, los componentes políticos del actual cuadro vigente. En segundo lugar, vamos a hacer una referencia a los estudiantes, al movimiento estudiantil y su posible acercamiento, conjugación o convivencia con las cuarín barricadas. Y este es el lugar. Vamos a referirnos a lo que se llamaría la necesidad de organizar, de realizar tanto el movimiento estudiantil como el movimiento social. Es decir, la expresión de la pregunta, ¿hay hoy una forma, un esquema, un modelo para organizar los estudiantes y la sociedad en general con miras a conformar una oposición distinta a la existente? Son las tres cuestiones, vamos a ver si el tiempo nos da. Y si no, dejamos el último punto para una exposición final. Los actores. Los actores del cuadro político son, en primer lugar, por supuesto, del lado oficial, el PSUV. Y conjuntamente con el PSUV, el alto mando cubano, encabezado por Fidel Castro y Ravul Castro. A su vez, ese alto mando cubano está relacionado con el alto mando venezolano, que está compuesto por una parte militar y una parte civil. Cuando digo, cuando digo la parte militar, el primer lugar, es porque es la esencial, la fundamental. Es decir, que en este momento estamos viviendo una situación en la cual prevalece el factor militar. Este es un gobierno fundamentalmente militarista, militarista, no es un gobierno civilista, sino en su forma. De modo que este es el primer componente, el componente cubano-venezolano, armando una estructura geopolítica a la cual ya hay una referencia, que se llama BN-Cuba, la fusión de las dos revoluciones, la cubana y la venezolana, en un solo destino, como han dicho, en un solo destino, una unidad geopolítica que ya tiene 10 años. De modo que aquí no se está hoy luchando contra lo que llamaríamos un gobierno, una estructura gubernamental, pesegurista, no se está hoy luchando contra una estructura militar aislada, se está hoy luchando por la lucha aburrida que ha planteado contra el poder mayor, un poder mayor, que es BN-Cuba. Y por cierto, díganos de paso, esto es lo que nuestros políticos no han querido, no han podido entender hasta el día de hoy. Muchos de los cuales, en esta fecha, siguen manteniendo que aquí hay una democracia que se basa en una constitución y que el gran problema es que el gobierno viola la constitución. No han sido capaces de entender que esta realidad no tiene nada que ver con democracia, nada que ver con constitución, nada que ver con Estado de Derecho, porque el BN-Cuba, el BN-Cuba, hay, está vigente una práctica de orden, totalitario, que no admite, de orden, bien vistatorial, vistatorial, totalitario, y la dictadura, totalitarismo, no acepta, ni falta que le hace, nada que se llame legalidad, nada que se llame Estado de Derecho, nada que se llame justicia, tienen su propio método de imposición y de esto se trata. Muy bien, señores, precisemos que es el componente de Derecho y que a lo externo, a lo externo, nos conseguimos componentes civiles y militares. Insisto que el dominio gubernamental es de orden militar, quiero decir que es un gobierno fundamentalmente de las fuerzas armadas. Reciente, la semana pasada, ustedes vieron el desfile y la marcha, la marcha en beneficio, en desagravio, en homenaje a las fuerzas armadas bolivarianas, un acto sin precedentes en la historia de México, donde el PSV, su militancia, marchó al lado de los militares para festejar, digamos así, los avances de su revolución. De otra parte, nos conseguimos con otro componente, el componente de las oposiciones, el primer factor de esas oposiciones, es la mesa de la unidad de socráticas, que a esta hora, como es lugar común, tienen dos fracciones, la fracción llamada de los moderados y la fracción llamada de los radicales, los moderados, son los que corresponden a la fracción Capribe y el señor Avedero. Esta fracción sigue pensando que la salida de Venezuela es sin atajas, sin atajas por la vía electoral que habría que llevar a elecciones en el 15 para asamble a la legislativa y elecciones en el 19, 18 y 19 para la presidencia de la República. De otro lado, están los radicales que oscuran como política la salida, la salida inmediata que dicen que es constitucional, pero que en el fondo señalan que es la salida, que es hasta que se vaya, vete maduro ya. Es decir, hay aquí una acción, una práctica que implica lo inmediato. No es para la ley 19, ni es tampoco postulando, por ejemplo, un revocatorio, sino una salida que ya se ha anunciado para el día 12 de febrero, o que todavía en el día de hoy se está pensando que la acción puede ser inmediata. que en nuestra opinión insisto sin atender que estamos en PNF Cuba y que estamos frente a un régimen de orden militar. De modo que esos son los principales componentes. Un último componente, tal vez uno de los más importantes, es que no tiene nada que ver con la multa moderada ni con la multa radical. Es el de los componentes, que es la tercera fuerza, la tercera posición, los que no están ni con el gobierno ni con la oposición, que es de la mayoría de los neosolanos. Pues bien, esa tercera posición, esa tercera posición, hoy en día no tiene lo que llamaríamos, no tiene lo que llamaríamos organización, dirección, programa propio, ni nadie que le parezca. Hasta el día de hoy es una fuerza social dispersa, completamente dispersa, que todavía no se puede pensar en que el noyos mundial pueda convertirse en una fuerza social con capacidad para incidir directamente en el destino de la política venezolana. Voy a daros aquí este punto de los actores de la política sexual para simplemente abrir otro pequeño espacio para referir a las cuestiones de los estudiantes y su eventual organización en otro momento. Gracias. Gracias.